Guillermo, bienvenido. Hemos estado, pues, cuando se trata de esto, es un conversatorio donde hemos estado, pues, dando opiniones de diferentes sectores, ¿no? Y prácticamente, más que nada desde el punto de vista, un poco dentro del concepto o de la realidad que representa, pues, la pandemia, lo que representa el COVID, ¿sí? Guillermo, él es subsecretario de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno, está aquí presente, debo mencionar que Guillermo está reemplazando, pues, a María Paula Romo, a la ministra Romo, quien se expuso horas antes de participar en esta charla virtual a raíz de algunas complicaciones, pues, en el trabajo. Y entendemos porque el Ministerio de Gobierno es uno de los que más trabajo duro y hablo tenido, pues, en estos días, ¿no? Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Vemos que el Ministerio, pues, está con varios frentes, ha tenido la responsabilidad prácticamente de organizar el tema sanitario, el tema de protocolos, bioseguridad, y organizar al país. Y organizar un país, pues, de más de 15 millones de habitantes no es nada fácil, ¿sí? Así que cuéntame un poco, Guillermo, cómo ha sido esta experiencia, qué resultados ha habido, ustedes cómo se evalúan con nivel de gestión desde su propio ministerio. Gracias, Andrés. Primero, igual, reiterar a tus palabras y el agradecimiento por la invitación a nombre de nuestra ministra. Retos, y como ustedes dicen, retos y logros, y bien quisiéramos en estos pocos minutos de resumir qué es lo que se ha hecho. Siempre en un manejo de una crisis existe un antes, un durante y un después. Y dentro del modelo ya establecido dentro de nuestro país de la gestión de una crisis, hablemos del manual del Comité de Operaciones de Emergencia, tenemos cinco niveles, y quizás esta crisis, los más altos son el 4 y el 5, escaló rápidamente a nivel 4 y a nivel 5. ¿Y dónde qué se trata qué? A nivel, básicamente, de catástrofes. Nosotros primero tenemos una urgencia, tenemos una emergencia, tenemos un desastre y tenemos una catástrofe, donde diferentes variables miden el impacto, desde población afectada, número de heridos y falsicidios. Entonces, en esa dinámica, básicamente quisiera compartir a ustedes, porque aquí ha sido fundamental la capacidad de tomar decisiones, la capacidad, y con bien lo decía la ministra también, Luis, con el ejemplo que ponía en la universidad, esa resiliencia y la capacidad de adaptarnos a una realidad, a algo que el mundo no estuvo preparado, se le evidenció que no estuvo preparado, porque si no de China no hubiera salido nadie con el virus y se quedaba en China. O sea, no se tuvo la preparación y se pudo haber cercado el contagio en ese nivel. Quería, básicamente, compartir y avanzar en el conversatorio, pero resulta importante, solamente una pequeña diapositiva. Básicamente, con esta gráfica nosotros quedemos un poco evidenciales a quienes nos estamos dirigiendo. ¿Cómo hemos trabajado y manejado la crisis dentro de nuestro país? Primero, con la estructura del Comité de Operaciones de Emergencia, decíamos, ya en el cuarto, el quinto nivel, se establece el Comité de Operaciones de Emergencia cuando sobrepasa las capacidades locales, provinciales, y ya vienen las nacionales. A tal punto, recuerden que, inclusive ya, el COE a nivel nacional ya se había reunido antes del 16 de marzo. El 16 de marzo se pone acá esta fecha, básicamente como cuando se declara el estado de excepción, el estado de excepción, el decreto 10-17, pero antes nosotros teníamos la normalidad, la normalidad, ¿sí? Este estado de normalidad, de normalidad, era hasta el 16 de marzo. Recuerden que el tema de la pandemia, y ese es un logro también, por ejemplo, el otro día, y voy a comenzar desde ahí, el otro día nos daban cifras en el COE con otra ministra, participamos allá, y desde el INE, por ejemplo, nos decían, a ver, ¿cuánto ha penetrado, cuánto ha llegado el mensaje con las medidas de seguridad, de bioseguridad, sobre la población, sobre los hogares? Y teníamos datos significativos. Entonces, antes de esta fecha, muy pocas personas, o casi nadie, utilizaba una mascarilla. Luego, inclusive, la Organización Mundial de Salud, recuerden que solamente se decía que la mascarilla debe utilizar a aquellas personas que tenían algún síntoma. Y luego fue evolucionando como tal. Pasamos al aislamiento, donde ya, a través del estado de excepción, se limitaron aquellas libertades que permiten tener un control. Porque este es un virus que se traslada a través de la movilidad. Entonces, las personas con los medios que se transportan. Entonces, ese estado de excepción permitió ya limitar libertades, esa libre de reunión, así como también de movilidad, y también aquellas excepciones que podían tener de requisición. Básicamente, estableció el toque de queda, la reducción vehicular, habilitado ciertos servicios, nunca se, desde este modelo, nunca se dejó de prestar servicios fundamentales para la población, desde salud, desde la cadena alimenticia, el sector estratégico, el sector de exportaciones, aquellos que todavía estuvieron activados, y el sector de importaciones, así como también aquellos funcionamientos definitivos que podrían evitar ese contagio. Luego pasamos a una etapa de preparación, cuando ya se anunció que entrábamos a este modelo que se estableció a nivel del país, de la SEMA, con cuatro, con tres colores, que era el rojo, se mantiene, el amarillo, el verde. Al momento tenemos ya el 77% de la población del país está ya en esa transición. Es decir, 13.400.000 habitantes ya están en amarillo o en verde como tal. Y el 56% de los cantones, estamos ya hablando de 126 cantones. Y esto es muy dinámico, como decíamos retomando la primera, esa capacidad de resiliencia para establecer un modelo de gestión y recuérdense desde esa organización para luego, inclusive cuando se tomó esta decisión, ir hacia lo local. Alguien decía, es una decisión política que los alcaldes asuman su responsabilidad de definir qué cambia de color. Pero es una decisión técnica porque cuando uno analiza la estructura que tiene cada GAR, nos damos cuenta cómo cada una de esas de los alcaldes y con el mostrado ahí en este proceso tienen su dirección de movilidad, su dimensión de riesgo, su dimensión de bienestar y cada estructura que permite desde el local tomar estas decisiones hasta al final que nosotros podíamos ya ver, estaremos este rato quito por decir algo, eso ya se encuentra ajustada. Recuérdense que al principio les paso así estas dos diapositivas rápidas porque ha sido muy dinámico en el camino ha tocado cambiar como al principio el rojo en rojo estaba hasta las 2 de la tarde, luego se hizo el ajuste hasta las 6 de la tarde y en amarillo la reducción inclusive a nivel de movilidad se disminuyó y hasta un nivel verde y luego lo que se ha hablado aquí también como esa nueva normalidad. Estamos en ese camino a esa nueva normalidad y no se puede decir que en este momento estamos a esa normalidad y aquí hay un dato significativo siempre los datos de evidencia nos va a permitir cómo el país asumió esta crisis y qué acciones tomó mientras otros países esto se ve desde el primer contagio que tuvo Ecuador a los 16 días ya tomó esa decisión y con dos muertos con dos fallecidos tomó esa decisión con lo que acabamos de explicar a partir del 16 de marzo como tal otros países tardaron un poco más hicieron tomaron decisiones inclusive aisladas por sectores y cuando nos comparamos siempre con incluso con nuestros países vecinos de la región vemos cómo quizás de un gran impacto y particularmente en la provincia de Guatemala luego se cumplió el objetivo de buscar que ese crecimiento de los casos sea más lento sea más controlado que es lo que hemos logrado aquí hay un poco más de información pero sí quisiera en relación a esto yo quisiera mencionar algo perdón Guillermo que te interrumpa la verdad cuando el gobierno decidió tomar estas medidas aquel fue 15 de marzo 16 de marzo ¿era? sí es el estado de excepción yo personalmente sentía decía esto es muy anticipado en ese momento y ¿por qué? porque me comparaba con los otros países efectivamente como tú mencionas creo que Ecuador efectivamente se adelantó a todo pasó el tiempo y les di la razón completamente y les di la razón en el sentido que nosotros ya estábamos ganando experiencia en el manejo de la pandemia estábamos ya en cierta manera acostumbrándonos y estando más tranquilos dentro del confinamiento que veníamos atravesando para volver a pensar en cómo reinventarnos cómo salir de nuevo a ejercer nuestras funciones como y bueno aprendiendo sus valores y demás entonces yo sí quiero de verdad decirles que les felicito por ese trabajo que hicieron oportuno y siempre yo me pregunté ¿cómo lograron tener tanto conocimiento tanto know-how tanto aprendizaje sobre un tema nacional sobre un tema de seguridad nacional que implicaba pues tantas entidades de ejército policías ministerios y demás para que en tan poco tiempo hayan logrado tomar esas decisiones tan asertivas tan necesarias ¿cómo lo lograron? yo eso quisiera entender cómo lo hizo el ministerio bueno al contrario si bien la ministra básicamente desde el 30 de marzo comenzó a presidir el COE nacional recuerden antes estuvo nuestro vicepresidente pero cuál es el ser dinámicos y trabajarlo técnicamente es decir un manejo la ministra Rosy Prado nos acompaña sabe que en el seno de las plenarias del COE como prioridad siempre fue el tema de salud pero también vio se vio la situación del impacto social el impacto económico entonces tú buscas un equilibrio pero lo importante un logro fue buscar equilibrar y aquellas debilidades buscar que sean fortalezas por decirte algo aquí en Pichincha a nivel de capacidad de UCI se ha llegado a 100% a duplicar y estamos con crecimiento entonces es como aquello tú comenzaste ¿cómo vas a compartir? conocer la problemática y sobre eso rodearte de técnicos en cada uno de sus niveles tú decías es la estructura que permite el COE con sus ocho mesas técnicas de trabajo es decir la crisis no solamente se lo maneja desde el componente de salud sino como ustedes veían al principio es un tema de turismo aquí la ministra a veces ha habido sus puntos de vista entonces indica no tenemos que ya reactivar que ya los hoteles que tal entonces hay un equilibrio se va balanceando entonces ok ¿qué indicadores tenemos? y la presentación que por ejemplo tenía y lo corté es como cuando se tomó las decisiones de que ya estábamos como para salir a esta semana cuando esos indicadores de nivel de contagios cuando esos indicadores que desde el ECU por ejemplo las alertas de emergencia nos daban que había bajado ese nivel de llamadas de lo que tuvo un pico como también esas llamadas viendo cómo iba el crecimiento de la pandemia inclusive a nivel de fallecidos también entonces esas herramientas permitieron ir y sobre todo tener una visión amplia yo creo que ahí se ven los liderazgos esos liderazgos que unan criterios que respeten esos criterios que veamos ese propósito y tendríamos un solo horizonte esa gráfica que me permití presentar André es un producto de cómo se vio la gestión de la emergencia como nosotros tenemos momentos recuerden que en este momento estamos en la situación de junio como tal y hubo un semáforo inclusive en mayo pero esto es muy dinámico es muy dinámico por ejemplo el sector del turismo decía a ver qué pasa con los restaurantes o sea también hay gente y los restaurantes no se abrían en amarillo y que se hizo ok vamos a manejar pilotos creó la necesidad desde el GAD de San Borondón manejemos pilotos tenemos el informe ok están todos los protocolos hay la corresponsabilidad un logro que es fundamental pero también es de la ciudadanía es que nosotros estamos convencidos que ya existe en la mayoría de ecuatorianos una cultura de bioseguridad como tal es decir tú ahora que sales al territorio ves mayoritariamente las personas con una mascarilla y a ese propósito que se quería al principio creo que se lo está logrando se lo ha logrado en gran parte entonces cuando tú ya tienes un cambio de conducta ustedes que son docentes cuando uno se educa adultos algunos le enseñaron decía el adulto aprende solo si es que quiere y solo si es que siente la necesidad es decir si yo quiero entonces es complicado porque el adulto ya tiene sus estigmas tiene sus creencias y cámbiale modifícale y es cuando viene la diversidad y como ustedes han visto no es lo mismo un sector en determinado lugar y en otro sector se complica más es el tema por ejemplo uno de los criterios que también se evaluó para salir es el desorden porque también hubo desorden en determinados lugares donde las ventas informales ya tuvieron su espacio se comercializaba con ciertas medidas parciales de bioseguridad pero y el comercio formal ¿qué pasaba con el comercio formal? al comercio formal todavía no salía entonces cuando tú ya sales en el semáforo amarillo y tú ya generas desde el Código Nacional más de 100 herramientas eso es importante ese es un logro más de 100 herramientas es decir como que tú pones la casa en orden al principio todo el mundo ok ¿qué hacemos? comienza a gestionar tenemos las herramientas pero a ver vamos a potencializar eso vamos a comenzar generas tú planificaciones por ejemplo ahí es hay que reconocer siempre nuestras instituciones uniformadas policía nacional pues armadas por su doctrina ok órdenes de operaciones sus planificaciones sus instructivos sus protocolos y generamos desde el Código Nacional protocolos para cada uno de los sectores entonces cuando ya tienes como puede estar la casa en orden listo este dato hemos generado esto y comenzamos a salir entonces fundamental y como el título de esto creo que ese también es un gran logro un gran logro también haber creado conciencia el haber potencializado las capacidades de atención el haber generado un compromiso de todos los actores porque diferentes instituciones tú decías desde la academia por ejemplo el otro día solicitó al COE una autorización la universidad era para habilitar los laboratorios entonces acompañan un protocolo se verifica se valida con la mesa técnica y dice ok vayamos pero vas controlando entonces yo creo que hay que ser positivos un punto de vista también al principio le preguntaban al ministro la producción hacia donde vamos yo creo que hay que ser positivos pero con esa corresponsabilidad si todos los ciudadanos hacemos lo que tenemos que hacer en el momento que estamos seguramente podemos avizorar un buen horizonte un buen horizonte pero si no existe esa corresponsabilidad si todavía observamos porque también hay personas que irresponsablemente un fin de semana creen que ya ha pasado y se dedican a hacer otras actividades a no cuidarse posiblemente pueden contagiar con eso termino ayer teníamos un conversatorio con la liga pro y con algunos periodistas por el tema deportivo y el COE recuerden que aprobó el entrenamiento y luego tuvo que dar de baja esa autorización porque hubo un incumplimiento de la institución esa es la mayoría de esto es decir tú sales pero luego puedes regresar porque tienes las herramientas y eso te da la norma entonces decíamos por ejemplo qué pasa si un equipo por OB no cumple su protocolo y permite que alguien contagiado alguien con COVID comparta ese entrenamiento con su equipo se contagia en el equipo y cuando se abra la liga si no hay control contagia toda la liga y regresas en vez de comenzar regresas a foja cero entonces tú vas a regresar nuevamente meses atrás y eso es lo que podría pasar en determinado lugar por eso el tema de la desamorización son lugares más sensibles en esta desencalada que nosotros denominamos porque tienes ese aislamiento ese confinamiento en aquellos lugares donde está más más latente los indicadores realmente necesitan más control pero también es una decisión política también que se da a nivel desde desde los de los alcaldes con sus soportes técnicos obviamente pero vamos en ese camino mira Dable siendo el sexto cantón de contagios a nivel de país es decir desde la escala todos los doscientos veintiuno el sexto cantón fue el segundo que salió al semáforo amarillo hicimos seguimiento desde el doce doce de mayo que ellos pasaron y tomaron la tercera semana en la segunda igual con contacto con la gente de salud porque ese es nuestro principal indicador no habían incrementado los niveles de contagio primero tenían sólo dos casos de tratamiento por afecciones respiratorias y en la siguiente semana también se mantuvo es decir hubo más conciencia y cuando vimos el territorio la señalética ha habido también un plan de distribución a los GAT para en esa corresponsabilidad avanzar con ciertas estrategias eso es bueno pero si eso nosotros logramos en el resto del país creo que podemos nosotros no decir una fecha si ustedes vieron en el esquema no se habla de está un interrogante de cuándo será esta nueva normalidad pero creo que podemos caminar a paso firme hacia esa nueva normalidad gracias Guillermo nos está acabando el tiempo entonces quisiera que cada uno se tome dos minutos para responder a la siguiente pregunta desde su ámbito por supuesto quisiera que me definan cuál es esta nueva normalidad según su perspectiva y quisiera empezar obviamente por la ministra Rosy por favor ¿cómo define esta nueva normalidad? estamos hablando mucho pero todavía no lo tenemos claro bueno yo defino como un momento diferente al que teníamos antes como tú ves el distanciamiento las mascarillas todos los cuidados todos los protocolos de bioseguridad que van a tomar un tiempo no va a ser no va a ser solamente en la transición sino que va a tener un tiempo pero esa es la nueva normalidad creo que va a ser totalmente diferente pero estamos seguros de que de que vamos a salir adelante de que nos vamos a acostumbrar a eso y que el nuevo el nuevo perfil del turista que nos va a visitar también nos va a ayudar para que cambiemos un poco creo que todos los espacios grandes de naturaleza esas amplias montañas esas playas anchísimas también Galápagos la Amazonía nos van a ayudar a que la gente venga a visitarnos y se llene ese espíritu de nuevo de oxígeno de esa maravilla que nos va a ayudar para mejorar nuestras defensas así que para mí esa es la nueva normalidad y somos bendecidos tenemos todo para sacar el mayor provecho posible a esta nueva normalidad así que vamos a hacer todo lo necesario para que así sea muchas gracias por la oportunidad y me tengo que retirar un gusto participar un gusto saludarte Guillermo es muy buena exposición creo que en el COET en nacional hacemos un buen trabajo y nos toca la pelea de vez en cuando pero sí estamos siempre en beneficio de nuestros de nuestros sectores en mi caso del sector turístico y a Guillermo le consta lo que hay que pelear por conseguir las cosas que hemos conseguido poquito a poquito pero que lo vamos haciendo un gusto y muchas gracias buenas tardes gracias gracias por acompañarnos gracias a mí vamos contigo Guillermo bueno una nueva normalidad básicamente con nuevos hábitos con reforzar responsabilidad compromiso creo que de las de estas amenazas de estos momentos críticos nacen oportunidades y reinventarnos yo creo que como país en cada uno de nuestros sectores debemos ver esas oportunidades de ver haber aprendido estas de aprendido estas tomar en cuenta estas lecciones aprendidas y generar también buenas prácticas porque estos son procesos cíclicos o sea hoy tenemos tú lo decías Luis y quizás permítame uno también estuvo en el tema de que estuvimos en el terremoto y claro ahí teníamos la incertidumbre tú consultabas ahí por el tema de las alertas tempranas y principalmente la ciudadanía en la playa tenías que la gente que vivía en jama en matal si tú le preguntabas es yo cuando hay un temblor no sé qué hacer o sea a dónde irme será que hay tsunami no hay tsunami y creo que estas son lecciones aprendidas y por eso te decía quizás esas lecciones nos permitieron y retomando tu andré tu punto y que tú cuando decías quizás tener ya una madurez en el manejo quizás haber reaprendido y tener esa capacidad que en el poco tiempo adaptarnos y haber tomado esas decisiones así que esta nueva normalidad creo que aparte nos toma quizás ya con más responsabilidad con más conciencia pero también vienen nuevos retos y va a ser la capacidad internamente nosotros en el tema de seguridad también hay ciertos factores que hay que apoyar en el tema del turismo que usted está manejando hay que dar garantías hay que generar espacios seguros confianzas hay que desarrollar como dice en el turismo decir hay que hacer que esos momentos den satisfacciones sean sensaciones satisfactorias como tal creo que es un gran compromiso para todos un fuerte abrazo también y siempre a las órdenes un gusto haberle representado nuestra ministra tú decías un trabajo fuerte por todos los ámbitos a veces nadie sabe lo de nadie pero una llamada a las 12 de la noche a la una ella le toca estar activándose y a todos es el trabajo pero se lo hace con gusto se lo hace con satisfacción porque cuando hay el deseo y ese compromiso realmente no hay ni horario ni calendario gracias por favor por la oportunidad gracias Guillermo muchas gracias por tu intervención ahora sí para cerrar con el Fernando ¿cuál es tu nueva normalidad? muchas gracias Andrés mira recordemos que la universidad la comunidad universitaria está integrada por estudiantes docentes y personal administrativo entonces la nueva normalidad es para los distintos estamentos universitarios los estudiantes deben continuar con el mismo optimismo de sus estudios de seguir adelante conectándose con las herramientas informáticas cumpliendo sus actividades académicas interactuando con los docentes con estas nuevas tecnologías que nos estamos adaptando de hecho te comento satisfactoriamente que nuestros estudiantes se han expresado con mucho positivismo a esta nueva modalidad de estudio incluso en comentarios los han dicho mira ya no ya no tenemos que madrugar y enfrentarnos muchas veces al tráfico a los inconvenientes de movilizarse de un lugar a otro o a su vez en altas horas de la noche sin embargo sin embargo estas actividades tenemos que irlas perfeccionando conjuntamente con nuestros docentes la normalidad de nuestros docentes debe ser seguir capacitándose y continuar realizando pedagógicamente estas actividades docente estudiante estudiante profesor enseñanza aprendizaje nuestro personal administrativo tener un contacto y las responsabilidades del teletrabajo para poder apoyar a los estudiantes a que sigan adelante que continúen yo quiero aprovechar y agradecer el trabajo de nuestros estudiantes de las carreras de medicina de enfermería que han hecho una gran labor son los verdaderos héroes en esta época tan difícil ellos no no han escatimado su salud y han estado hasta más horas de las que les corresponden apoyando los escenarios hospitalarios tan difíciles y tan complejos y quiero desde este medio agradecer y felicitar por esa labor que hacen nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud esa es nuestra nueva realidad nuestra nueva nuestra nueva sistema de educación de acuerdo muchas gracias por todo la verdad nos han dado una visión tan interesante de de lo que cada uno en su rama pues en su ámbito de experiencia estamos logrando como país estamos superando esta pandemia así que les agradezco en nombre de mi andes vamos a continuar para que sepan con estas este congreso virtual que lo hemos llamado el nuevo orden mundial vamos a continuar varias semanas dos tardes por semana con un sinnúmero de invitados de muchos ámbitos de mucha experiencia de muchas ramas diferentes porque queremos justamente escuchar la opinión de toda la población de todos los profesionales del país sobre cómo han vivido este tema de la pandemia y hacia dónde tenemos que prepararnos para la población así que agradezco corazón estar aquí y nos veremos la próxima semana